Hola Dami, que gusto de verte, que crees que hable a NBC y me dijeron que ya tengo mi fecha programada para la cita de la visa, estoy tan contenta pero nerviosa y confundida. Pero señora Magui, esa es una excelente noticia, mil felicidades, ahora a preparar todo para ese día tan especial. Así es Dami, pero son tantas cosas que realmente no sé ni por dónde empezar ni qué hacer, ¿tú me podrías guiar? Claro que sí señora Magui, necesita recordar que antes de su cita usted ya debió de haber hecho sus exámenes médicos y haber cumplido con su cita de las huellas. Y bueno, los documentos a llevar son, la carta de la cita de la entrevista, la hoja de confirmación de su forma DS-2-60, los recibos de que ya pagó sus formas. Tales como la forma I-1-30, forma I-8-64 y DS-2-60, dos fotos tamaño pasaporte, también todos los documentos originales que ya se mandaron a Invisi. Recuerde, muy importante, llenar una nueva forma I-8-64, aunque no haya ningún cambio, solo ponga la nueva fecha y también una nueva forma G-3-25A. No olvide traer consigo los resultados del examen médico, llegue unos 30 minutos antes a su cita, no traiga ni objetos pulsocortantes, ni celulares, de preferencia no vista o calce. Nada que tenga metal ya que activará los puntos de seguridad y la harán que se los quite, tampoco le permitirán que alguien entre con usted, ni comida ni bebidas pasan. Oh Dani, muchas gracias, entonces me retiro para empezar a organizar mis documentos. Que tengas feliz tarde, chao. Gracias. 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 Gracias.